Que pedo psycho fanaticos, yo hoy con un nuevo video para el canal Esta vez con un tutorial, ya hace rato que no hago tutoriales Esta vez de como o donde encontrar la casa de Mosubi en One Piece World Seeker La verdad estoy mas que seguro que la gente que esta jugando este juego en este punto de la historia No sabe donde esta esta casa La verdad yo tampoco tuve que hacer una googleada Pero por cualquier cosa mejor decido hacer este video Así que bueno Aquí les voy a enseñar la trayectoria de como llegar a la casa Y la verdad no es tan lejos Y ya, aquí esta la casa Nada mas hablan con ese niño Y ya estaria La verdad pues este video es bastante corto ya lo se Y es que la casa no esta muy lejana ni nada Pero la verdad yo no sabia donde estaba Así que bueno Espero que les haya gustado Denle like Suscribanse Suscribanse al canal secundario El Psycho Gamer Compartan este video para que mas gente pueda llegar al canal Y sin nada mas que decir Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video